Conoció a González como el presidente electo de Venezuela, según publicó el canciller Paganini en su cuenta de Twitter. Según detalló, esto se hizo en función de la evidencia abrumadora, ya que queda claro que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales. El canciller señaló lo siguiente, esperamos que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada. Bien, y para hablar sobre este posicionamiento que tomó la cancillería de nuestro país y cómo ha seguido el Ministerio de Relaciones Exteriores lo ocurrido en Venezuela durante toda esta semana. Vamos a recibir ahora a Nicolás Albertón, subsecretario de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por acompañarnos y buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Bastante problemas tenemos para dedicarnos a interior. Sí, no, 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 por favor no cumplimos más la cancha. Bienvenido. Buen día. Nicolás, hablemos de lo que conocimos el viernes y es que la Cancillería reconoce formalmente a Edmundo González como presidente de Venezuela. ¿Qué implicancia tiene esto? Bueno, concretamente lo que dijo el ministro en su cuenta de Twitter, que hecho es una salvedad, ahí es básicamente entendemos que hay una evidencia abrumadora, como mencionaba en su cuenta de Twitter, el ministro que hace claramente entender que el ganador de la elección es Edmundo González. Pero lo que nosotros abocamos y nos estamos abocando y focalizando es que sea la autoridad competente quien lo proclame. Es decir, porque un país puede entender que existe evidencia en ese sentido, pero al final del día quien oficialmente debe proclamar al presidente debe ser la autoridad electoral. Entendemos que hoy las condiciones son complejas, pero eso es el foco del país, un reconocimiento de la evidencia, que es lo central. De hecho, vemos concretamente que la oposición ha hecho un trabajo, la verdad que sorprendente, estamos hablando de más del 80% de las actas hoy colgadas públicamente, cuando el Consejo Nacional Electoral desde la noche de la elección tiene bajada el sitio web. Lo que supimos de forma oficial es que hubo un porcentaje general la noche de la elección, que según el CNE daba ganadora a Maduro, pero ninguna evidencia al respecto. Desde ese momento a la fecha, de parte del gobierno no hay ningún acta publicada públicamente. Entonces, eso es lo que nos preocupa, y efectivamente Uruguay entiende que el ganador de la elección ha sido Edmundo González, como tú decías, pero insiste y está abocado a que sea la autoridad electoral competente quien lo declare presidente. A propósito de eso, el mundo en este momento se está dividiendo, dejando de lado los países a los cuales la democracia no es un tema que les importe mucho, pero mayoritariamente el mundo se está dividiendo entre quienes están proclamando, en definitiva, a Edmundo González como el ganador, y a quienes le siguen reclamando a Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro que presente las actas. ¿Por qué disponerse sobre este segundo, o mejor dicho, sobre la primera posición, cuando es notorio que más allá de que todo indica que las actas que está manejando la oposición son verdaderas, Cancillería no las puede chequear? ¿No se debe entonces esperar que sea efectivamente el gobierno de Nicolás Maduro, el CNE venezolano, el que termine entregando las actas con la prueba definitiva de que González ganó la elección? Bueno, ¿qué es lo que estamos pidiendo, Nicolás? En realidad lo que estamos pidiendo estrictamente es que se publiquen las actas y que se explique y que demuestre cierta evidencia de por qué el resultado, cuál es el porcentaje. Pero ya se ha reconocido González. Dicho esto, entendemos y es claro, yo creo que es la posición de nuestra Cancillería de que existe una evidencia abrumadora y eso no me parece un dato menor. Entendemos que la evidencia que está sobre la mesa, ¿qué he hecho? Las actas que están son públicas, contrastables, porque no son actas, no son fotos. Estamos hablando... Uno puede entender que Cancillería no tiene la forma de chequear la validez de esas actas. Bueno, claramente de un lado hay información y del otro lado no la hay. No, no, yo no estoy validando la actitud del CNE ni del Gobierno de Maduro y la sospecha y creo que es bastante evidente que las actas son verdaderas y ganó González. Pero la pregunta es si a nivel de Cancillería esos pasos en ese orden son los correctos. Bajo esa evidencia es la que también nosotros nos estamos manejando y damos un paso también con cierto cuidado porque como país nosotros tenemos que respetar ciertos pasos legales que hay que atenernos. Entonces, quien formalmente debe nombrar, por eso abocamos y nos focalizamos en que se respete la verdadera voluntad del pueblo venezolano. Entendemos con la información que existe sobre la mesa y es justamente la autoridad electoral quien lo hace. De hecho, otros países han ido, siquiera algunos otros, un poco más lejos de ya reconocer como gobierno al mundo González Urrutia. Otros, de hecho, han reconocido a Maduro como algunos sectores políticos del país. Entonces, yo creo que Uruguay, con su visión cauta, sólida, pero también clara, es que se está manejando en ese sentido que tú mencionabas. Quería consultarte, Nicolás, porque es bastante previsible con la actitud que ha tenido Maduro desde el día de la elección, bueno, desde mucho antes, pero desde el día de la elección puntualmente en adelante, con el tema de los resultados y la no presentación de las actas. Desde el día de la elección hay 30 días para que las actas puedan formalmente ser presentadas, lo que no parece a priori factible, que suceda por parte del Consejo Nacional Electoral que ya lo dio por ganador sin presentar nada. ¿Qué pasa si corrido ese plazo, esas actas no son presentadas por parte del gobierno de Maduro? ¿Cómo sigue la situación? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? La verdad que este partido está haciendo día a día, porque también no sirve en estos casos mucho anticipar escenarios, porque también es el contexto que se da. Yo creo que es claro si nuestro país lo que está pidiendo es que se presenten las actas, si se presente la evidencia, no solo en nuestro país, estamos en coordinación con muchos otros países de la región, también vemos que otros países en otras regiones están tomando posiciones similares a las que hemos tomado, y bueno, claramente no estaremos alineados a que esto siga sin la presentación de actas. Veremos los caminos a tomar, realmente esto es día a día, pero claramente no va en el sentido de que nosotros vemos positivo una salida del contexto en el que estamos hoy, si no se presentan las actas sobre la mesa. ¿La Cancillería tuvo intercambios con representantes del gobierno de Maduro? No, no hemos tenido... Para tratar de conocer qué explicación, por lo menos en conversaciones diplomáticas, ellos dan para argumentar que no van a presentar las actas. No, no las hemos tenido, pero principalmente y lamentablemente porque la primera señal que vimos del gobierno de Maduro es retirada de los diplomáticos, entonces claramente una señal a acercar información no la hay, de hecho lo único que vimos después del 28 de julio es la expulsión de nuestra diplomática que ya está en nuestro país, la embajadora Silvana Montes de Oca, y también los diplomáticos venezolanos, entonces señales siquiera a acercamiento no la hay. ¿Y qué tan cerca está Uruguay de romper relaciones con Venezuela formalmente? Bueno, hoy lo que sí sabemos es que estamos en un gris, que de hecho en términos diplomáticos lo que ha pasado es, admito que es raro, porque hay una expulsión de los diplomáticos sin un rompimiento de las relaciones diplomáticas, y quien hace esto fue unilateralmente Venezuela. Nosotros, la verdad, que nos hemos atenido a eso porque lo que pusimos foco a las horas después fue en la seguridad de nuestra embajadora que tenía que transitar de la misión diplomática del aeropuerto y las condiciones no eran las más favorables. Pero hoy la verdad que estamos viendo la foto y es claramente que no tenemos a nuestros diplomáticos. Uruguay había mostrado señales claras mandando una diplomática de que no iba por ahí, no iba por el rompimiento nuestro diagnóstico y nuestro análisis de la situación en Venezuela. Entonces, yo creo que si hay una transición, si hay demostración de información, obviamente que no es a donde queremos ir hacia el rompimiento, pero hay las condiciones, la verdad, que van más hacia una lejanía de Venezuela que hacia el diálogo. ¿Cómo han visto la actitud de Brasil en este conflicto? Bueno, yo creo que Brasil tiene como potencia que lo ha regional un rol importante. Esperamos también que ahora en los diálogos que he hecho hoy se va a dar entre el presidente Boric y el presidente Lula también contribuyan a eso. Ahí con actitudes distintas, ¿no? De parte de Boric y de parte de Lula. Sí, sí, sí. Algunos matices, efectivamente. Pero nosotros vemos que también hay un interés. Pueden ser más o menos los matices y la frecuencia como se dice sobre la temática, pero también una intención. De hecho, hubo un pedido de Brasil a que se presente la información. Yo creo que más o menos palabras estamos todos abocados a lo mismo. Lo que rompe los ojos, ¿no, Nicolás? Porque yo creo que estamos pasado una semana y lo que se vieron es porcentaje general de la noche de la elección. A las 24 horas se proclama a un presidente. Pasan los días y lo único que vemos es amenazas. Ya se llevan 20 muertos en las manifestaciones. Maduro amenaza con construir una cárcel para opositores. Yo creo que rompe los ojos lo que está pasando. Así mismo hay muchos países que focalizamos la energía en que se presenta la información para tratar de salir lo más dialogadamente posible. Pero Brasil no parece estar en esa línea. De hecho, fue uno de los países que no votó la resolución de la OEA donde se exhortaba de alguna manera a que Venezuela efectivamente presente estas actas y además reciba la auditoría internacional. Y eso Brasil, entre otros, como Bolivia, México, no recuerdo que otros más, no lo acompañaron. Sí, bueno, a veces cuando se presentan declaraciones en el marco de estos organismos regionales puede haber matices que hacen a los países abstenerse porque no comparten la totalidad del texto. Yo no diría que Brasil está tan lejos tampoco de la posición porque después unilateralmente han mostrado señales claras de que quiera que se resuelva pacíficamente este conflicto, esta situación, esta crisis política. O sea que tampoco diría que más allá efectivamente de lo que sucedió en la OEA que repito, a veces es por matices en una declaración que se toma o se deja básicamente porque se negocia pero bueno, si no se comparte la generalidad del texto se puede abstener o no compartirla. Pero yo quizá no pondría el foco ahí solamente sino más bien en que ha mostrado también señales Brasil en que se salga y se sale aquí con la verdad y con la información. ¿Y por qué entonces el Mercosur todavía no pudo emitir una declaración conjunta del grupo? Y bueno, de hecho porque estamos en otros canales, no se ha puesto sobre la mesa hoy al 100% que sea Mercosur hoy una plataforma de declaración. Lo estamos haciendo indirectamente en diálogo con otros países, ahora estamos poniendo foco en estos días y fuertemente también en lo que es lo que está sucediendo en términos de derechos humanos, los números que mencionaba, ¿no? Se hace públicamente que hay mil presos por manifestaciones y Maduro dice quiero mil presos más de los que se están manifestando. ¿Pero sería necesario o sería prudente que el Mercosur se manifieste al respecto? De hecho, no estamos lejanos a esa consideración porque repito, a veces no es solo el ámbito de la Mercosur, estamos de hecho con más países hablando que solamente los de Mercosur. O sea que digo, puede ser que la plataforma sea Mercosur para hacerlo, pero es más, a veces queremos que no solo Mercosur sea sino que hay más países en los que estamos en conversación. Yo le preguntaba por la posición de Brasil por lo siguiente, digamos, la evidencia de que Venezuela es un gobierno autoritario, violatorio de los derechos humanos es abrumadora desde hace muchos años, me animo a decir, por lo menos una década. Y es, digamos, se puede citar el informe de Bachelet, se puede citar un montón de aspectos, el desconocimiento de la asamblea que resultó elegida en 2015, hay muchas cosas para decir, este no es una democracia en absoluto. Lo que me da la impresión es que lo burda de la maniobra del domingo pasado alineó a algunos actores que habían sido mucho más dubitativos a la hora de condenar el régimen. Brasil, entre ellos, con esas señales incluso previas a la elección del otro domingo. El tema es cuál es la salida y me pregunto ahí si la actitud de Brasil no juega un rol relevante en la medida que no ha roto relaciones, no se le expulsó su personal diplomático, o sea, mantiene un canal de diálogo que no tiene Uruguay, que no tiene Chile en este momento con el gobierno de Maduro y que puede lograr algunas cosas que son urgentes para el pueblo venezolano. Pienso, por ejemplo, en la situación con la embajada en Argentina, hubo tensión, se tenían miedo de que se ingresara a la embajada argentina y justamente la intermediación de Brasil parece haber desactivado eso, o sea, esa actitud de no ser tan duro como se puede ser por parte de otros gobiernos pero a la vez mantener canales de diálogo abiertos puede generar un espacio para abrir esa transición que no se ve por lo pronto por la voluntad y la actitud de Maduro. Sí, puede, puede y la verdad que quizá, de nuevo, nosotros no hablamos por otros países, lo que sí hablamos por el nuestro y creemos que nuestra posición ha sido clara, pero sí, tal cual, yo creo que puede estar hoy en un rol Brasil estratégico, si se quiere, dado también parte en lo que tú decías, de que lo podría hacer un país que podría ser clave en una transición. El otro día hubo una reunión en la OEA donde, bueno, lo vimos a, bueno, se me escapa el nombre, Luis Almagro, a Luis Almagro, hablar de que había sido vergonzoso lo que había pasado, que no se alcanzaron los votos para lograr una resolución condenatoria, bueno, en fin, ¿existe la posibilidad de que ese tipo de reuniones de un organismo como la OEA vuelva a suceder alineando las posturas? ¿Está previsto que vuelvan a conversar para tener la chance de nuevo de tratar este tema? ¿O ese episodio ya está cerrado? Sí, de hecho, fue nuestro ministro el que dijo que fue vergonzoso efectivamente la... Omar Paganini. Así es, el canciller que señaló que la verdad que era vergonzoso en un contexto de crisis que estamos viviendo no llegar a una posición común. Mirá, todo puede pasar por estos días. Yo lo que sí creo y por cómo estamos también viendo la situación es que quizá insistir mucho en los organismos donde sabemos que hay posiciones no tan alineadas y no vamos a llegar a... por lo menos lo que busca Uruguay. Entendemos que quizá los caminos van por otro lado en las horas que quedan, en las semanas que quedan porque esto tampoco van a ser meses, ¿no? Es decir, que vamos a estar esperando que se publique la información. Entonces, yo creo que el foco está siendo hoy como hecho ha sucedido este fin de semana, el diálogo que ha tenido el ministro con el alto comisionero de la Unión Europea. Yo creo que ese diálogo y esos ámbitos de donde sí los países que vemos cierto alineamiento y visión común de que se respete la voluntad del pueblo y que también cese ese hostigamiento de este patrón represivo que hay de parte del régimen, yo creo que es donde vamos a estar abocados. Y en nuevo, no descartamos ningún instrumento como el instrumento regional y multilateral. De hecho, tenemos en el horizonte también en septiembre la Asamblea General de Naciones Unidas donde naturalmente los países latinoamericanos muchos llevaremos estos temas, me imagino. Es esperable que se solucione antes de septiembre. Por eso digo, pero digo, en cuanto a organismos y hitos regionales van a haber, pero esperamos que esto no implique más convocatorias a organismos, sino más bien que se pueda solucionar lo antes posible. Y que, ya no solo como jerarca, sino también como un estudioso de estos temas, ¿en qué lugar deja el multilateralismo situaciones como esta? Vos mismo te tocó estar hace pocos meses al lado de Maduro en la CELAC condenando las progresiones políticas y podemos hablar de la CELAC, lo que pasó en la OEA, el Mercosur, que además también había suspendido a Venezuela por utilizando la cláusula democrática en el gobierno anterior, lo que pasa con Naciones Unidas y, bueno, cuál es el rol que puede jugar en este asunto, da la impresión de que los mecanismos internacionales están generando presión pero no son suficientes para solucionar la situación de Venezuela. Sí, y los deja en una situación compleja, porque acá es difícil ser neutrales en esto, porque lo que te hace enseguidamente es cómplice de lo que está sucediendo. Porque acá, Nicolás, no estamos hablando de algo del 28 de julio, estamos hablando de que un candidato que amenazaba con un baño de sangre se perdía, con que iba a ganar por las buenas o por las malas, y que el 28 de julio lo que hace es publicar básicamente porcentajes sin evidencia, se lo proclama a las 24 horas, se persigue a los candidatos ahora opositores, de hecho, María Corina Machado está en la clandestinidad porque si no podría estar presa hoy en el SEBIN. Entonces, estamos ante un contexto que es tan evidente y que rompe los ojos, como dijera el Ministro hace pocos días, esto es más que izquierdo o derecha al final del día, es entre democracia y libertad y defender esos valores al final del día que solamente ideologizar el debate y nos preocupa. Y de hecho, el Centro Carter, que fue quien fue uno de los pocos porque no se aceptó observación internacional, de hecho, la Unión Europea que meses antes había propuesto para ser observador internacional en la elección, no lo acepta el régimen. Pero el Centro Carter sí, de hecho, es quien recordará en el comunicado del Frente Amplio y dice, esperaremos la información del Centro Carter. El Centro Carter le dice al mundo que no ha sido una elección democrática. Entonces, que son los pocos que pudieron estar en el terreno y supuestamente todas las partes confiaban. Fue convocado por el chavismo. Así es. Entonces, que de nuevo, podría ser confiable por todas las partes. Bueno, tiene que salir corriendo de Venezuela porque en realidad lo que iba a anunciar es que no era una elección democrática, que no había respaldo como para decir que había sido una elección democrática. Es decir, están todas las cartas sobre la mesa para que no solo el sistema multilateral, pero sino también, la verdad que en un país como el nuestro, que nos sorprende que han habido actores políticos que dicen que hasta el sistema es mejor que el nuestro. Cuando en realidad, y esto es importante resaltarlo, el sistema no es solo la máquina. El sistema electoral es todo el proceso. Es que no haya candidatos proscriptos. Es que puede haber habilitación en la observación internacional. La máquina en sí mismo es un eslabón más de toda la cadena que nos sorprende que se ha dicho. Y esto concreto porque la verdad y como actor político tú me lo mencionabas también, hoy si tuviéramos un gobierno del Frente Amplio, difícilmente podríamos avizorar que el presidente tenga un respaldo en tener una posición firme, un presidente del Frente Amplio y una posición firme de su partido porque en el mismo Frente Amplio vemos quienes saludan a Maduro como el nuevo presidente hasta quienes dicen que acá hubo un fraude. Este era el típico caso que pasaría el plenario del Frente Amplio y miren qué metáfora a votar si están a favor o no de que hubo un fraude en Venezuela. Entonces, y lo digo políticamente porque en esto es donde deberíamos siento y pensaríamos estar todos alineados porque es tan clara la evidencia que uno podría tener más o menos matices de lo que se pida pero que estamos claramente en una situación de absoluta nula transparencia electoral yo creo que es innegable. El Frente Amplio emitió un comunicado en el cual reclamaba que se mostraran las actas y es un comunicado que los propios senadores del Frente Amplio decían está bastante alineado con la posición que tomó en su momento Cancillería, ¿no? Es verdad, estuvieron las expresiones del MLN, por ejemplo, en esa situación tan curiosa que tienen esos comunicados que no sabes bien quiénes redactaron y las personas públicas que conocés o que han asumido que pertenecen al MLN cuya organización no es pública se desmarcan del comunicado. Después tenemos al propio presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio diciendo que el sistema es mejor que el uruguayo, ¿no? Entonces, cuando repito, un sistema no es solamente una máquina es todo el proceso electoral. La verdad que... El Frente Amplio marcó una postura parecida a la de... Claramente lo que no... Bueno, yo no lo veo así en realidad porque en realidad de hecho se estaba esperando también los resultados del Centro Cartel y alguien escuchó después del Frente Amplio hablar cuando el propio centro el que se estaba esperando la opinión dijo que no es una elección democrática. Entendés que el Frente está omiso en este momento una vez salido el informe de Carter que no haya expresado... Yo creo que era uno de los eslabones que se estaba esperando de ese comunicado que decía vamos a esperar la información vamos a esperar también que se publique información de parte del gobierno pero después lo que hemos visto es profundo silencio. ¿Cuál es la diferencia entre definir a la situación en Venezuela como una dictadura que es más la posición del oficialismo o definirla como una crisis que es lo que han dicho algunos dirigentes del Frente Amplio? Y que entendemos que se llega a un proceso electoral con nula posibilidad de la participación en el sentido cuando uno cuando hay candidatos proscritos repito lo que fue María Corina Machado después Corina Lloris que se inhabilitaba para ser elegida cuando se pasa una elección y claramente lo que vemos es ahora una persecución a los actores políticos claramente no estamos ante un sistema cuando se prohíbe la observación internacional cuando se amenaza a los candidatos en su participación claramente hoy no podemos estar hablando de una democracia en ese país entonces lo que sí de hecho había un indicio es que la participación a sí mismo no iba a ser reprimida para votar vamos a decir que es lo que pasó pero lo que vemos al día después es que no se respeta ese voto o por lo menos no se da ninguna información sobre cuál fue el voto emitido entonces claramente estamos convencidos que lo que hay en ese país es una dictadura la candidata proscripta María Corina Machado agradeció públicamente al presidente Luz Lacalle Pou también a otros integrantes del gobierno por el apoyo desde el primer momento lo que quería consultarte es si la cancillería o algún integrante del gobierno ha tenido contacto directo con ella o con otros integrantes de la oposición para eventualmente si surgiera la necesidad poder recibirlos en Uruguay si necesitaran asilo político Sí, la comunicación primero se ha tenido a nivel del presidente que lo ha hecho público el canciller también estaba en comunicaciones con María Corina tengo entendido que con Edmundo González también y la apertura de nuestro país a la recepción de refugiados de hecho ya los tenemos hay un dato que no es menor en el 2016 había dos solicitantes de refugios en el país venezolanos hoy en 2020 los últimos datos cerrados al último año hay 3.500 y saben lo que los venezolanos no necesitan visa para ingresar al país o sea que si están necesitando refugio sabiendo que pueden entrar por un canal migratorio tradicional se quiere es porque hay un indicio de que efectivamente lo necesitan y así es de hecho los resultados están entre que el 90 y 100% de los solicitantes son efectivamente con características de refugio político entonces la apertura de nuestro país a la recepción del refugio político en caso de que se solicite está dada de hecho la evidencia lo muestra que tenemos los brazos abiertos en ese sentido tengo entendido que por el momento no se ha hablado en esos términos y las conversaciones que han habido han sido de otro tenor pero yo creo que es clara la señal de nuestro país de que en caso de que se genere ese escenario va a ser un país de recepción de refugio y de asilo político estas 3.000 personas que decís que han solicitado el refugio político hoy ¿en qué situación están? bueno son básicamente de los varios migrantes que vemos en el país de hecho que hoy los venezolanos ya están cercanos a los 40.000 que han entrado en carácter migratorio del país de los más de 8 millones que ya se fueron de Venezuela que es un dato una nota al pie de que vaya si se habla de una crisis en sí mismo yo me acuerdo de seguir estos temas y con Nicolás nos conocemos hace tiempo de seguir y en mi caso analizar estos temas la mejor evidencia es preguntarle a los venezolanos lo que pasa en Venezuela no es que otro gobierno esté hablando pero ese dato al pie bueno son básicamente los que entran como la normativa de refugio permite ingresar al país ya básicamente hacer goce de los servicios y del país hasta que se resuelva su condición de refugiado bueno son básicamente los refugiados que hemos visto en algunos casos trabajando en algunos casos creando su familia en el país pero es un migrante más vamos a decir nada más que entra nada menos que con la característica del refugio político ¿y eso qué le da? hay muchas cosas hay una accesibilidad de presentación de documentación por ejemplo si uno entra por el nivel el canal migratorio tradicional entre otras cosas lo que tiene que presentar es toda una documentación digo con lo más práctico que no esté vencida si uno entra por la herramienta del refugio entre otras cosas puede presentar otra documentación que valga que demuestre su identidad pero no se le pide otros requerimientos porque obviamente puede estar en una situación de vulnerabilidad y después en los casos más extremos ya entra por ejemplo en caso de que se pide una extradición que se cree una causa que vaya así en una justicia como la venezolana que no hay separación de poderes se cree una causa en contra de esa persona obviamente una protección del país es a refugiado y no entra por el canal de extradición tradicional y varias otras cosas más en el medio que lo hace una persona en la que de alguna forma está siendo acogida políticamente por un país y no solamente por un canal migratorio tradicional más allá de esta situación que estás comentando ¿cómo ha afectado esa tirantez que hay entre Uruguay y Venezuela la situación de los venezolanos en Uruguay y de los uruguayos en Venezuela? Sí, bueno se va a empezar a notar ahora cuando en realidad el lazo que tienen los venezolanos te decía que ya el número haciende casi a los 40.000 el no tener un canal que es su embajada para temas consulares para temas diplomáticos en general se va a empezar a notar la verdad que como esto ha sucedido recientemente no tenemos todavía la evidencia sobre la mesa pero peor aún porque de hecho no tenemos los diplomáticos si se rompen relaciones yo creo que hubiera decidido Venezuela en romper relaciones es un dato más artero sobre la mesa si se quiere pues lo que tenemos es un gris Nicolás que hace más compleja la situación te diría porque es como estar pero no estar entonces es lo que ha decidido unilateralmente el gobierno de Maduro y lo que hace crear también en el ámbito bilateral como está sucediendo en su propio país es más incertidumbre me quedé pensando en la primera respuesta ¿hay una diferencia entre reconocer a Edmundo González como el presidente electo y reconocer a Edmundo González como el ganador de las elecciones? yo creo que sí hay algunos elementos que hacen de que efectivamente recordarás lo que sucedió en sus tiempos con Guaidó cuando hubo un reconocimiento al gobierno nosotros estamos convencidos hoy que con toda la información que tenemos sobre la mesa primero entender que hay evidencia y como se mencionaba ese adjetivo abrumadora de que hay un candidato ganador y es Edmundo González Urrutia pero en cuanto al reconocimiento que es un paso formal, legal entendemos que no lo debe hacer otro país lo debe hacer básicamente una autoridad competente que en ese caso es la Comisión Nacional Electoral yo te preguntaba eso además porque justamente el caso de Guaidó es bastante emblemático Guaidó fue reconocido por un montón de países y no pasó nada en definitiva con la situación de Venezuela es más terminó el mandato por el cual se había encontrado hacer tilugio para proclamarse Guaidó y después hubo que reconocer quienes habían reconocido a Guaidó tuvieron que reconocer a Maduro nuevamente como el presidente de Venezuela para mantener relaciones con ese país no sé en la medida de que haya un reconocimiento previo al del propio gobierno de Maduro de quien es el ganador de las elecciones o que muestre las actas que comproben efectivamente que Mundo González ganó las elecciones no se está ante un riesgo similar no bueno si oficialmente el país confirma quién es el candidato ganador yo creo que ahí ya estamos satisfechos con lo pero no se muestra el indicio de que eso sucedería entonces pero el foco reitero el foco reitero tiene que estar hoy en lo que rompe los ojos de que estamos ante un resultado electoral sin evidencia del mismo yo creo que ningún país del mundo se permitiría eso más cuando hay una oposición que ha trabajado proactivamente y ha presentado información entonces por lo menos hasta si quiere una cuestión interna el oficialismo debería si es que tiene otra información contrastarla pero es decir no hay información del otro lado estamos ante información y nula información de otro lado entonces y ante una información que claramente parecería bastante certera estamos hablando con firmas de las mesas de los presidentes de mesas con un QR que uno puede bajarlo desde cualquier huevo hoy y la verdad que no estamos hablando y lo empiezan a colgar el 70% las 24 horas acá tendría que haber demasiado artilugio si a las 24 horas ya estaba la oposición colgando el 70% de las actas hay un trabajo de la oposición muy interesante tratando de prever todo lo que podría llegar a ocurrir o de qué formas el régimen podía tratar de fraguar la elección por ejemplo generaron este sitio unos días antes de que la elección ocurriera y ya estaba todo el procedimiento más o menos armado para ir subiendo justamente estas actas previendo que algo podía pasar y que podía no reconocerse yo creo que es parte del aprendizaje estamos hablando de tres elecciones atrás donde la oposición viene lidiando con un régimen que ha hecho siempre todo lo posible para entorpecer llegar el día electoral a la oposición entonces parece natural digo de que había una preparación preparación dentro de la absoluta legalidad de que es mandar un testigo de mesa y pedir que se imprima como ellos le llaman el ticket final de la mesa para llevárselo a su comando central entonces efectivamente yo creo que ante el aprendizaje la logística fue otra por tanto la evidencia es otra por tanto el indicio de fraude es otro y estamos claramente en una situación que un gobierno hoy se sienta arrinconado porque la evidencia que tiene de frente es bastante mayor a la que está presentando vos decías hace un rato en Venezuela no hay separación de poderes y me gustaría saber en el caso de que bueno se publicaran las actas efectivamente se diera ganador a Edmundo González Urrutia ¿qué pasa con los sistemas electorales y de justicia que hoy responden al gobierno en este caso es el gobierno Maduro pero eventualmente responderían al gobierno de Edmundo González Urrutia esa situación debería cambiar debería modificarse porque en realidad eso siempre termina beneficiando al que está en el poder en este caso a Maduro pero eso puede cambiar ¿cómo tendría que funcionar todo ese mecanismo? Bueno, eso será parte de una transición como toda transición democrática que llevará a un debate nacional yo creo que si llegamos a ese estadio créeme habiendo saldado ese paso inicial de que se pueda admitir claramente de que el ganador es Edmundo González yo creo que ese sería otro debate y será parte de una transición como la ha habido que es después justamente sobre los sistemas y los poderes del Estado empezar un debate público para justamente democratizarlos porque queda claro y de hecho el Tribunal Supremo de Justicia y como ha sido su nombramiento quienes hemos seguido todo este proceso hace algunos años que no estamos ante una separación de poderes efectivamente uno pensaría que sea una transición democrática con una vocación democrática y un nuevo gobierno de Mundo González se va a transicionar a que eso sea democrático y efectivamente existe una separación de poderes pero no es algo que la oposición por lo menos haya planteado hasta ahora no, no yo creo que la oposición lo que quiere ahora es información y parece algo básico pero sin eso no va a haber mañana son seis meses en realidad de lo que estaba previsto de transición una transición larga que hay que ver después cómo se cumple todavía daría la impresión de que esa transición larga genera la esperanza de que bueno algo ocurra y puedan aparecer esas actas ojalá ojalá tenemos que cerrar cambio de tema porque nos quedan muy poquitos minutos de entrevista pero quedan prácticamente siete meses de gestión ¿cuáles son las prioridades que planea Cancillería jerarquizar de cara a este último tramo de gobierno? Bueno, como verán aparecen cosas en el camino a veces la planificación yo creo que en todo lo que ha sido la política exterior si se quiere más cualitativa la posición del país ha sido clara en defender los valores que estamos defendiendo cuando así surge la necesidad de resaltarlos y después el foco también ha seguido incansablemente en la inserción internacional desde el punto de vista más comercial yo creo que a diferentes frentes nos toca este año este semestre la presidencia pro témpore de Mercosur en esa línea se podría avanzar está sobre la mesa un acuerdo con Emiratos Árabes está también el diálogo China-Mercosur que se concretaría de hecho ahora en las próximas semanas en agosto yo creo que desde ese ámbito Uruguay ha sido proactivo en querer avanzar en la agenda externa y después no estamos descartando ningún otro paso si se quiere de un punto de vista bilateral tenemos el acuerdo transpacífico que nos permitiría contar con 12 países un acuerdo comercial ese camino no está cerrado de hecho esperemos que en el semestre que está transcurriendo pueda haber también noticias de adhesiones de nuestros países si nosotros estemos cerca de poder ser parte de eso así que están todos los frentes abiertos como insistimos en esto el tango se baila a dos y no es solamente que el país lo quiera sino también que el contexto así lo permita pero en ese frente está repito la defensa de los valores que vaya así cada vez que surge los resaltamos y lo hacemos en lo estrictamente política exterior y en lo de la inserción comercial la verdad que con todos los motores prendidos para que oportunidades que existan oportunidades que pueda captar el país y no solamente en acuerdos yo creo que cuando podamos hacer el balance final en acuerdos que es lo que buscábamos los famosos TLC que es como ese horizonte pero en el camino hacia ello todo lo que hemos logrado de acceso a mercado en habilidades sanitarias porque uno puede tener ancel bajo o alto pero si no le dejan entrar sanitariamente al país no entra entonces con esa vocación aperturista que hemos tenido como norte en el camino hemos logrado muchas cosas que si uno después la pasa plata créanme que es mucho ¿cuál es el límite que maneja Cancillería a la hora de expedirse sobre determinado país o no? vos decías el resaltamiento de los valores democráticos es parte de la actitud que ha llevado adelante Cancillería pero es público y notorio que no todos los países con los que Uruguay tiene relaciones comercia etcétera son gobiernos democráticos respetuosos a los derechos humanos Uruguay negocia con gobiernos autocráticos con gobiernos que violan los derechos humanos y el foco Venezuela que entiendo hay una cercanía geográfica hay una relación digamos por fuera de los uruguayos en este país hay más venezolanos que cualquier otra nacionalidad pero bueno más allá de eso Uruguay no se está expresando sobre todo los países que tienen problemas de propiedad democrática o de respeto de los derechos humanos ¿cuál es el límite? Primero en cuanto a una fase de tu pregunta que es el relacionamiento comercial el país siempre ha resaltado que el relacionamiento comercial corre por otro carril tenemos comercio con Venezuela digo o sea que no, no en cuanto después a la defensa hay también una cuestión de siempre resaltamos en la casilla de círculos concéntricos también primero una cercanía genera una variable que no es menor a tenerlo y después nos unen cláusulas democráticas con un país como Venezuela que nos hace nos obliga a denunciar estas cosas cuando así surgen entonces cosa que no nos une con otros países en el mundo más lejanos en el mundo pero en el ámbito regional ya sea en la OEA o en Mercosur con Venezuela tenemos cláusulas democráticas que a grandes rasgos dice quien participa de esto o quien es parte de este espacio regional debe contar con valores democráticos y debe justamente defender las instituciones cuando así nos cuando así nos sucede y es lo que hace Uruguay entonces ¿por qué el foco a veces más en uno que en otro? bueno, no solo por los círculos concéntricos sino también porque hay una obligación normativa si se quiere que nos hace que en esto debemos ser claros y contundentes bien muy bien Nicolás Albertoni subsecretario de Relaciones Exteriores muchas gracias por haber venido gracias a usted muchísimas gracias hacemos un corte chau